Hola para todos, muy buenas tardes ya para todos en este fin de semana, espero la estén pasando muy muy rico y bueno que estén aprovechando todo este contenido que la Academia de Lenguas Orientales está facilitando para todas las personas que siguen su contenido en redes sociales y bueno que bonita oportunidad de compartir el conocimiento que muchos de nosotros tenemos con ustedes a través de estos talleres. Como les comentaba Andrea, mi nombre es Eliana González, soy diseñadora gráfica, me gustan mucho los temas relacionados con la cultura asiática y bueno me gusta muchísimo la ilustración, es por eso que hoy vamos a estar hablando un poco del dibujo kawaii, un término japonés que hace referencia a algo tierno o muy lindo que es de hecho una de las maneras que suelen utilizar los mangakas, las personas que hacen mangas o cómics para representar a sus personajes de una manera muy tierna, ya que las proporciones anatómicas que utilizan asemejan mucho a un niño, utilizan mucho este estilo de dibujo especialmente cuando quieren hacer cosas cómicas y muchas series muy muy reconocidas incluso sacan miniseries con personajes con estas proporciones para precisamente hacer cortos animados de un carácter cómico o gracioso. Entonces eso es lo que vamos a estar el día de hoy aprendiendo, muy muy sencillo, es una manera muy muy amena de acercarse al dibujo manga desde una de las partes más sencillas que es precisamente el dibujo de los chibi, este es el término técnico o coloquial que se utiliza para este tipo de dibujo y es principalmente lo que más se hace cuando se hace dibujo tierno o kawaii, utilizar las proporciones que asemejen a un niño para darle ese toque tan bonito y tan tierno que caracteriza este tipo de dibujo que es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Entonces, bueno, espero lo disfruten mucho, al final vamos a estar haciendo una pequeña, bueno, vamos a tener un espacio por si ustedes tienen alguna pregunta y para que iniciemos este taller, ya son las 2 y 6, vamos a dar inicio, es muy muy sencillo, los únicos materiales que vamos a necesitar son los siguientes, necesitamos un lápiz, ustedes pueden utilizar el lápiz de su preferencia porque esto va a ser muy sencillo, es un acercamiento, primeros pasos al dibujo manga con una de sus ramas más sencillas que es precisamente esta que les comento, un borrador, un taja lápiz y bueno, papel o algo en donde puedan dibujar. Así que es muy muy sencillo, ustedes pueden acompañarme viendo el proceso o si también quieren pueden hacerlo de manera simultánea conmigo y así puedo darles una observación al final de nuestro taller que como ya saben tiene una duración de una hora. Así que vamos a iniciar, ya teniendo este preámbulo y habiendo aclarado algunos términos, entonces vamos a realizar un chili con dos proporciones, si alcanzamos hasta tres, en donde la medida básica que vamos a utilizar es la medida de la cabeza que empieza a realizarse con simplemente una forma de un círculo o una bolita, entonces aquí ustedes pueden ver dos cámaras disponibles, una en la que me están viendo a mí y en otra en donde están viendo el soporte que en este momento voy a manejar, esto es simplemente una bitácora de dibujo y ustedes pueden realizarlo en el papel que gusten incluso, en papel cuadrado o con líneas, estas líneas les van a ayudar para hacer las proporciones y son de mucha ayuda cuando uno está empezando, bueno, así que simplemente vamos a dirigirnos a nuestro papel y comenzamos con la medida básica, bueno, antes de comenzar yo les voy a compartir por acá una imagen que de hecho nos muestra las tres proporciones que les digo vamos a tener en cuenta antes de que pasemos a, bueno, iniciar con el dibujo como tal, entonces déjenme les comparto. Por acá, bueno, están ustedes viendo, cuéntenme si lo ven, si creo que ya lo puse para ustedes, esta pequeña imagen que nos muestra las proporciones más comunes para los chibi, para dibujarlos y tener una guía que nos dé una indicación correcta sobre las proporciones, entonces, tenemos el primero en donde la medida básica que les comento que es la cabeza, simplemente se duplica y hacemos el dibujo de nuestro chibi a dos cabezas, este es el modelo más tierno que puede haber en los chibis porque el tamaño del cuerpo igual a la cabeza lo va a hacer mucho más tierno, sin embargo, como se pueden dar cuenta, el hecho de utilizar estas proporciones hace que nuestro personaje sea demasiado cabezón y a veces cuando queremos jugar con los brazos es un poco difícil porque los brazos no van a tener el largo suficiente para hacer todas las posiciones que normalmente una persona hace en su gesticulación. Continuamos con la segunda proporción para los chibis, que es de hecho la que a mí personalmente más me gusta, que es la medida base de la cabeza que les comento, duplicada más media cabeza adicional, la ven en el centro, entonces tenemos dos cabezas y media cabeza adicional en donde se van a ubicar las piernitas de nuestro personaje, y finalmente la tercera proporción, que ya sería la proporción equivalente a la proporción de un niño pequeño, en donde, bueno, si no lo sabían, los dibujos anatómicamente se realizan siempre teniendo como medida base la cabeza, usualmente un cuerpo humano tiene entre siete a ocho cabezas según la altura de la persona, puede variar un poco pero es más o menos la proporción que se utiliza en anatomía, así que esta sería la proporción de un niño de proporciones normales para que su cuerpo tenga la misma equivalencia con el resto de las partes y la cabeza, que en este momento la vamos a desequilibrar un poco para desviarnos hacia este estilo de dibujo. Ya teniendo en cuenta estas tres proporciones, nosotros nos vamos a centrar en las dos primeras, que son las que más se utilizan en este estilo de dibujo para darle ese toque de ternura a nuestros personajes. Entonces, el primer paso es sencillo, teniendo en cuenta que vamos a hacer los primeros dos, hablando de esta guía del cuerpo de un chibi, vamos a seleccionar un personaje. Si ustedes gustan, pueden hacerlo con un personaje que ya conozcamos, algún personaje de manga, anime o incluso un personaje propio. Simplemente le vamos a poner algunas características como corte de cabello, ropa y, bueno, un, podemos decirlo, un gesto o una expresión a nuestro personaje. Acorde, si ustedes eligen a un personaje previamente creado y que conozcamos, o si desean hacer un oce o personaje propio. Bueno, dejo de compartir por acá y vamos a dar inicio entonces con los primeros pasos. ¿Listo? Ya saben, tomen su lápiz como usualmente lo toman y nuestra medida base es el círculo de la cabeza. Según el espacio que ustedes tengan, van a calcular el centro y en el centro, arriba de la mitad, vamos a ubicar el círculo que es nuestra medida base para iniciar con nuestro dibujo. Simplemente hacemos un pequeño trazo y este círculo va a ser nuestra guía principal para hacer nuestro dibujo. Ustedes ya pensaron qué personaje les gustaría, pueden hacer el personaje que ustedes quieran. Si están familiarizados con todo el mundo del anime y el manga, seguramente van a reconocer el personaje que yo voy a hacer aquí el día de hoy, porque se trata de Naruto. Así que yo voy a hacer a Naruto, pero ustedes pueden hacer el personaje que ustedes quieran. En este primer boceto voy a manejar la primera estructura de cuerpo, que es la de dos cabezas. Entonces, con mis manos, como se dan cuenta, voy a medir la bolita que acabo de hacer y conservando la medida, voy a pasar esa misma medida a la parte inferior y voy a trazar una pequeña línea para guiar. Bueno, ya tenemos la medida base, nuestro círculo y la pequeña línea que nos va a indicar en dónde va a terminar el cuerpo. Luego, si ustedes gustan, con una regla, con otro lápiz, pueden trazar una línea en todo el centro para que tengamos un eje central definido y no nos vayamos a correr, que a veces, sin darnos cuenta, nos corremos hacia el ládigo. Miren, por ejemplo, yo ahí me puedo correr un poquito. Listo. Estas son nuestras líneas principales para que podamos hacer a nuestro personaje. Y bueno, antes de que sigamos, yo les muestro un poco. Yo tengo acá algunas figuritas que nos muestran esta proporción anatómica que vamos a estar realizando. Por ejemplo, por acá lo tengo. No sé si lo reconozcan. Se los estoy mostrando en la cámara del cuadernito. O también se los muestro por acá. Este es un personaje de Sakura Carcaptors y está conservando las características anatómicas de las que estamos hablando. Son dos cabecitas la medida del cuerpo de este personaje. Y es un ejemplo que les quiero mostrar antes de que continuemos con nuestro dibujo. Por acá lo tenemos. Y bueno, otro personaje muy conocido también lo tenemos por acá. Como se dan cuenta, son dos cabecitas. Y así como lo pueden ver, es de hecho un tipo de adaptación de los personajes muy comercial, que de hecho era lo que encontraba cuando investigaba la parte histórica y técnica de este tipo de dibujo. Y es que estos son dibujos hechos netamente con fines comerciales debido a la ternura que uno puede percibir a través de ellos. Bueno, fin de la pausa. Continuamos. Tenemos entonces nuestra cabeza, medida principal, eje central y la medida que nos va a dar el límite en la parte inferior. Ahora, con formas básicas, vamos a hacer el boceto del cuerpo. Inicialmente vamos a empezar con una posición simplemente recta. Un cuerpo de frente, que es lo más sencillo. Y ya luego podemos jugar con la anatomía y mover un poquito a nuestros personajes. Iniciamos con esto, que es la parte más sencilla para nuestro primer acercamiento. Con un pequeño rectángulo, en la línea central vamos a hacer el cuellito. Y con una figura parecida a una perita, o podríamos decirlo un trapecio, no muy exagerado, vamos a hacer el tronco. Y para ello podemos dividir esta zona que acabamos de crear en dos pedacitos. Calculamos la mitad y hacemos una pequeña formita simulando los hombros. Bajamos y cerramos en la parte inferior. Como les digo, es como un trapecio redondeado. Ahí lo tenemos. Ahora, con esta medida que acabamos de hacer, también vamos a proceder con lo que son las piernas y los bracitos. Entonces, simplemente a partir del tronco, bajamos y vamos a hacer dos rectángulos que nos van a servir como las piernitas para nuestro personaje. No le tengan miedo a borrar, estamos bocetando, así que diviértanse, no nos tiene que quedar perfecto desde el primer momento. Bueno, uno de los beneficios que tiene el realizar este tipo de anatomía cuando estamos dibujando es que se pueden romper muchas reglas que usualmente con el cuerpo humano no se podrían romper y además podemos simplificar muchas formas. Esto se da gracias a que este dibujo se considera algo simple y que además es tierno, entonces muchas figuras que son de pronto demasiado detalladas se pueden suprimir o reemplazar por cosas mucho más sencillas. En este caso, como ustedes se dan cuenta, las piernas son solo dos tronquitos y no estamos haciendo un relieve adicional para los pies. Esa es una de las cosas que más me gusta de este tipo de dibujo porque tanto las manos como los pies, que son las partes del cuerpo más difíciles de dibujar, se pueden simplificar y las podemos hacer a nuestra preferencia. Ya si luego queremos volvernos aún mejores en el dibujo, empezamos a practicar con nuestras propias manos, hacemos posiciones y eso nos puede ayudar. Pero con los chivis no es necesario que metamos tanto detalle. Tenemos entonces los dos rectángulos para las piernitas y ahora también con dos rectángulos vamos a hacer los bracitos de nuestro personaje. Ya saben, acá la medida fue la mitad de la segunda cabeza que ubicamos en la parte inferior. Y ahora simplemente calculamos un largo similar al de las piernitas y vamos a hacer los bracitos de nuestro personaje. Es más o menos el mismo largo del tronco, bueno. Como ustedes se dan cuenta, yo no me complico para nada, solo utilicé la regla para trazar la línea, pero en realidad estoy tomando las medidas con mi mano. Ustedes pueden ayudarse de cualquier tipo de herramienta, un compás para trazar el círculo y muchas otras cosas para hacer sus medidas. Pero bueno, lo que les digo, no le tengan miedo a equivocarse, estamos bocetando y estamos haciendo un primer acercamiento a este dibujo de una manera muy muy natural y sin ninguna presión. Bueno, tenemos entonces ya la estructura base del cuerpo. Aquí es donde viene la parte importante si ustedes eligieron un personaje específico para realizar su chibi. En este caso yo elegí a Naruto, así que necesito un referente visual del personaje si es que no lo recuerdo completamente. O bueno, simplemente ya saben, internet, referentes, es lo que hay. Yo tengo por acá una ficha en la habitación que tiene a Naruto, entonces me voy a guiar por ese. Si me ven mirando para otro lado como una loca es porque estoy mirando el afiche. Pero ustedes pueden buscar en internet la imagencita para que se puedan guiar. Tenemos entonces nuestra estructura base del cuerpo. Como ya ustedes lo pueden ver, empezamos a notar de inmediato que en efecto es un dibujo kawaii. Es algo muy muy tierno. Lo vemos por las proporciones, parece un muñequito. Continuamos entonces y nos vamos con una parte muy muy importante y es el rostro. Con los chibis podemos jugar bastante con la altura en la que queremos ubicar los ojos y asimismo los rasgos del rostro. Sin embargo, les voy a enseñar la manera en la que yo lo hago que me parece que se ve muy muy tierno. Tengan en cuenta que estos dibujos intentan transmitir eso, ternura. Los ojos, entre más grandes, más ternura van a influenciar o van a transmitir a quien los ve. Así que yo hago los ojos muy muy grandes y lo que utilizo son las siguientes guías para poder dibujarlos. En la bolita que utilizamos como guía para la primera medida, la medida base que estamos usando, que es la cabeza, voy a buscar la mitad. ¿Listo? De esa mitad voy a desglosar otras dos partecitas y así mi bolita va a estar dividida en cuatro fragmentos. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? De estos cuartos, solo voy a utilizar tres cuartos para el rostro y el resto lo voy a dejar para agregar el cabello y otros detalles. Corritos, bandanas, en este caso yo voy a dibujar a Naruto, entre otras cosas. Entonces, en la línea que utilicé para separar el último cuarto que da hacia el mentón, este va a ser el mentón de nuestro personaje. Ahí aproximadamente va a quedar ubicada la naricita de mi personaje. Y uno de los pasos más importantes es darle un poquito de forma a nuestra cabeza. Nuestra cabeza no es totalmente redonda, ustedes pueden verlo, nuestro cráneo tiene una parte que es redondita, pero tenemos la mandíbula. Para agregársela a los chivis no tenemos que hacerla tan pronunciada para conservar esa ternura que emiten estos dibujos. Es por eso que simplemente guiándonos por el círculo que ya realizamos, vamos a bajar un poquito las líneas en los laterales para simular la mandíbula de manera muy tenue. Y vamos a cerrar el rostro de nuestro personaje en la parte central, generando unas diagonales muy leves hacia la parte de abajo, que como les digo, solo va a simular una mandíbula no tan pronunciada. Vamos a intentar en lo más posible que nuestro dibujo conserve una igualdad en los dos laterales, para eso es nuestra guía central. ¿Listo? Perfecto, ya tenemos entonces nuestro cráneo mejor definido para nuestro personaje. Y como les digo, ustedes se dan cuenta, estamos conservando todas estas medidas para que el término kawaii se conserve en nuestra ilustración. Bueno. Listo. Ahora sí, empezamos el trabajo que va a diferenciar a nuestros personajes y es precisamente empezar a utilizar nuestros referentes. Entonces, antes de eso, vamos a ubicar los rasgos más importantes para que ustedes lo tienen en cuenta, pero hay que también mencionar que es necesario saber que estos rasgos van a variar según el tipo de personaje que queramos hacer. Si es un personaje propio, incluso si es un hombre o una mujer, los ojos van a cambiar, incluso puede que la boquita sea un poco más grande o pequeña, pero esto ya depende de nosotros. Y como les digo, podemos jugar muchísimo con el hecho de que es un estereotipo o un tipo de dibujo que rompe las reglas. Entonces, podemos jugar un poco más y divertirnos. Tenemos entonces esta estructura. Aquí va a estar ubicada nuestra naricita y esa va a ser mi guía para ubicar los ojos. Lo que yo usualmente hago es que ubico... Bueno, miren, ya refundí la reglita con la que estaba trabajando, pero no importa, podemos hacerlo con cualquier cosa. Al lado de los ojitos, conservando muy poca distancia entre la nariz y los ojos, voy a trazar una línea horizontal para guiarme y generar los ojitos. Y utilizando la línea de la mitad de la cabeza, he generado el espacio en donde voy a ubicar los ojos de mi personaje. Bueno, hay una regla que sí es importante tener en cuenta, a pesar de que podemos jugar con ellas en este tipo de dibujo, para que estéticamente tenga una mejor visualización en nuestro dibujo, es importante que los ojos conserven cierta distancia entre sí. A pesar de que los vamos a hacer grandes, no los vamos a juntar demasiado porque nuestro dibujo va a tener una apariencia rara. Lo ideal es que entre ojo y ojo siempre hay otro ojo. De hecho, esta regla se aplica en la ilustración de características físicas o anatómicas normales. Entre ojo y ojo hay otro ojo, ¿vale chicos? Entonces siempre tengamos eso en cuenta. Aquí va a haber una medida igual a la que los ojos van a tener. ¿Listo? Calculamos entonces con unos rectángulos, más o menos esto es lo que yo hago, para no trazar demasiadas cosas. Y estos rectangulitos me van a ayudar a ubicar mis ojos. Como se dan cuenta, en el centro hay un rectangulito del mismo tamaño. Y tenemos el espacio para nuestros ojitos. Y finalmente, entre la mitad de nuestro último cuarto, hacia el mentón, trazamos una línea en la mitad y ahí va ubicada nuestra boquita. Bueno, estas son las medidas básicas que hay que tener en cuenta. Un poquito más arriba vamos a ubicar nuestras cejas. Y esta línea de acá nos va a indicar el cuarto que está en la parte de más arriba, la línea de nacimiento del cabello para que ubiquemos el estilo o corte de cabello de nuestro personaje. Bueno, ahora, yo estoy haciendo Naruto. Tengan en cuenta que ustedes pueden estar haciendo a un personaje de su gusto o a un personaje creado por ustedes mismos. Vamos a iniciar entonces con los ojos. Los ojos de Naruto son más bien alargados. Entonces, vamos a conservar esas características para que nuestro personaje, en efecto, conserve ese vínculo con el estilo normal que tiene, en este caso, Naruto en la serie. Así que nos guiamos un poquito. Y en la parte superior del rectángulo que ubicamos, hacemos el párpado, o bueno, la línea que va a jugar como el párpado superior del ojo. Y en la parte inferior de nuestro rectángulo ubicamos otra pequeña línea que nos va a indicar el párpado inferior. Y que asimismo van a generar el marco para nuestro iris, que es la parte de color del ojo, y posteriormente el resultado final. Para realizar el iris, simplemente hacemos un círculo dentro de nuestros dos párpados, superior e inferior, que es el marco de nuestro ojito. Como se dan cuenta, lo único que yo hago es hacer dos líneas para unir los dos párpados dibujados previamente y que de esa manera el círculo no quede totalmente encerrado entre los párpados. Si hacemos el círculo encerrado entre los párpados, vamos a generar una expresión en el personaje y va a parecer un poco asustado porque es como si tuviese los ojos demasiado abiertos. Aquí les muestro, ¿ven? Parece que estuviera asustado. Es por eso que yo oculto un poco de la parte del iris arriba y de abajo, simplemente haciendo dos uniones entre ambos párpados. Aquí lo tenemos. Listo. Lo que les digo, en este tipo de dibujo lo bueno es que vamos a tener muchas oportunidades de modificar a nuestros personajes, incluso le podemos hacer unos ojos más redondeados si ustedes gustan, como darle un poquito más de ternura a ese personaje que lo estamos haciendo como un niño pequeño. Esa es la idea de hacer los chimis. Ahora viene una de las partes más difíciles que resulta para muchos ilustradores y es el ojo del otro lado. Sin embargo, chicos, no sean gustes, nuestras guías nos van a ayudar y vamos a utilizarlas precisamente para lograr que nuestro ojito se vea muy, muy similar. Recuerden que estoy conservando la misma distancia entre ojo y ojo y vamos a hacer la misma figura en el otro costado. No tenemos por qué correr. Nos vamos fijando de que los ojitos coincidan entre sí. De hecho, miren, se ve más grande. Creo que tracé la línea un poco en diagonal, así que la voy a bajar un poquito. Y tenemos los ojitos de nuestro personaje. Bueno, para los ojitos les estoy dando este ejemplo, chicos, pero en realidad hay múltiples formas. Tenemos ojitos muchísimo más alargados. Por ejemplo, podríamos pensar en personajes como Sasuke, en donde los ojos son más alargados. Hay ojos grandes, tipo chica mágica, como los tiene Sailor Moon, pero la base de los ojos es la misma. Como se dan cuenta, en la parte superior hacemos la línea con la forma que queramos darle al ojo y esta es un poco más gruesa que la inferior, ya que se resaltan las pestañas. Y hacemos el iris en medio de estas dos líneas que simulan nuestros párpados. Pues bueno, las formas de ojitos son innumerables y ustedes en internet pueden encontrar una cantidad de referentes que no se imaginan, así que por eso no se preocupen. Tenemos entonces el rostro ya más o menos estructurado. Ya saben, aquí va ubicada la naricita, acá va la boquita y esta es entonces la estructura anatómica de nuestro personaje. Solo nos hace falta una cosita. No sé si alguien se haya percatado de qué parte del cuerpo nos hace falta. Pues es muy sencillo. De hecho, vamos a utilizar las mismas líneas que tenemos acá y que utilizamos como guía para los ojos para dibujar las orejas. En nuestra vida real, o bueno, proporciones reales de anatomía, hablando técnicamente, nuestros oídos o nuestras orejas comienzan al final de nuestros ojos. La observación es muy importante a la hora de dibujar, así que si ustedes apenas están iniciando, es algo que definitivamente tienen que hacer como una práctica usual para que ustedes puedan dibujar. En nuestro rostro, anatómicamente, el oído inicia en la colilla de nuestro ojo y luego la parte inferior se comunica con la parte de abajo de nuestra nariz. Ese es el tamaño usual de nuestras orejitas. Así que lo que vamos a hacer en esto es que nos vamos a guiar por las dos líneas que utilizamos como guía para los ojos para hacer las orejas. Personalmente me gusta que los chivis tengan las orejitas grandes porque se me hace que los da un tamaño mucho más tierna. Así que simplemente me guío por las mismas imágenes y con una pequeña C, bueno, más bien como un C, un 6 invertido, hago la forma de las orejitas, bueno, una manera muy sencilla de resolver la parte interna de las orejitas es realizar simplemente una linecita en la parte de afuera para simular este pequeño espacio que tenemos aquí o simplemente hay muchas personas que les hacen incluso una pequeña espiral en la parte de adentro de la orejita. Esto ya depende del gusto de ustedes y la imagen que le quieran dar a su personaje. Bueno, si alguno está realizando el dibujo de manera simultánea, no duden en activar sus cámaras. Aquí estoy por si tienen alguna pregunta. Bueno, continuamos. Entonces, ya saben, la parte interna de las orejitas la pueden resolver de alguna de estas dos maneras. Igual hay infinidad de posibilidades para que ustedes utilicen su creatividad y podamos seguir haciendo esta versión tierna de nuestro personaje. Ahora vamos a empezar a personalizarlo, ¿listo? Entonces acá, ya saben, observen su referente o nos vamos a ir a saber cómo queremos hacerlo. En esta parte los ilustradores se divierten muchísimo porque la creación de un personaje nuevo es realmente divertido si tenemos alguna idea en mente. Acá estamos utilizando a Naruto como referente. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer esos elementos que identifican al personaje, la bandana, el cabello y la vestimenta. Bueno, algo muy importante en Naruto también son los pequeños como bigoticos que tiene en las mejillas. Así que vamos a empezar por ello, simplemente con unas pequeñas curvitas. Los agregamos en donde están ubicadas las mejillas del personaje. Esto, ahí lo tenemos, pero tenemos a un Naruto muy serio. Así que vamos a darle una pequeña sonrisita. Bueno, para abrir la boquita del personaje, como se dieron cuenta, en esta parte que era donde estaba la línea que marcaba mi boquita cerrada, la utilicé como labio inferior y me desplacé hacia la parte de abajo realizando una figura como una D a 90 grados para hacer la sonrisa abierta. Esta es una de las maneras más sencillas de hacer las bocas de los personajes de manga, porque es de hecho la manera en la que se representa la boquita abierta de la forma más sencilla de dibujar. Bueno, y digamos que vamos a hacer que muestre su sonrisa con una simple línea en la mitad de esta D. Podemos simular los dientes. Y si hacemos la línea discontinua, esto es una de las características que más utilizan en el dibujo animado para que no se vea cortado, sino que simplemente se vea que es un todo, pero que ahí hay una división. Bueno, así que bueno, ya tenemos a nuestro Naruto sonriente. Ahora vamos a empezar a ubicar la vestimenta y el estilo de cabello que utiliza nuestro personaje. Bueno, iniciamos entonces con la vestimenta y vamos a terminar con el cabello, que es una de las partes que más le cuesta a las personas cuando están incursionando en el mundo del dibujo. Así que bueno, iniciamos teniendo en cuenta que bueno, ya tenemos una línea que representa nuestro cuerpo. Cuando vamos a vestir a nuestro personaje, es importante tener en cuenta que la ropa va a ser un poquito más amplia de su cuerpo. No lo vamos a hacer ajustado, o bueno, a menos de que sea un pantalón muy ajustado que ustedes le quieran poner, pero siempre hay que respetar un pequeño espacio más arriba del contorno que ya generamos para que se vea en efecto que es una prenda que está sobre el cuerpo. Así que bueno, nos guiamos por el cuello y la sudadera de Naruto tiene un cuellito acolchado. Así que con pequeñas curvas vamos a simular ese cuellito acolchado y unimos ese cuellito acolchado con los hombros para que podamos generar toda la chaqueta que caracteriza a nuestro personaje shonen favorito. Bueno, yo no sé si a ustedes les gusta Naruto, pero a mí personalmente me gusta demasiado. Así que yo sí podría decir que es mi personaje shonen, uno de mis personajes shonen favoritos. Si alguien que nos está escuchando no sabe que es shonen, shonen son los mangas u animes dirigidos a público masculino en donde generalmente el personaje principal es el héroe de la historia y tiene muchas aventuras. Dragon Ball Z es un ejemplo, One Piece es otro ejemplo, Fairy Tail, hay muchísimas series y mangas de este estilo. Cuando digo manga me refiero al cómic y cuando digo anime me refiero a la serie animada. Bueno, ok, ya tenemos entonces el cuellito y ahora vamos a tener en cuenta que aproximadamente vamos a dividir el tronco en tres partes. Todo esto lo hacemos a ojo, no hay necesidad de que lo hagan con una regla y vamos a tener en cuenta que las dos primeras partes, los dos tercios superiores son el tronco y el tercio inferior es la cadera de nuestro personaje a partir de la cual vamos a dibujar el pantalón y lo que vaya en la parte inferior. Bueno, así que bueno, trazamos unas líneas rectas al lado de nuestro eje central y bueno, la chaquetica de Naruto por aquí tiene una línea, estoy haciendo al Naruto pequeñito de la primera serie, bueno ustedes pueden estar haciendo al personaje que ustedes quieran fíjense muy bien en el tipo de vestimenta que tiene y tengan en cuenta los tips que les estoy dando la ropa va un poquito más arriba de la línea del contorno y además de eso tengan en cuenta los pliegues que se generan en la tela según el tipo de tela que esté usando el personaje en su vestuario. La tela de Naruto es algo más bien relajado, es una sudadera así que no es para nada ajustada, de hecho se abomba en algunas partes así que vamos a tener eso muy en cuenta trazamos y yo diría que vamos a dejar este espacio y este espacio simplemente estoy calculando una pequeña parte para que sean nuestras manos y nuestros pies como les digo, no nos vamos a complicar para nada con esas partes del cuerpo que son un poquito complejas de dibujar simplemente con algunas líneas respetando el contorno que estamos haciendo vamos a asemejar las formas que se generan ahí lo vamos teniendo, como se dan cuenta simplemente algunas pequeñas curvas que son como las partecitas en donde la tela se arruga y con unas líneas insinúo esos pequeños pliegues que se generan en la tela bueno, la sudadera de Naruto tiene algunas partes que se ajustan en la muñeca en las muñecas y así mismo debajito de la cintura antes de llegar a la cadera entonces lo que hago es que guiándome por la línea del tronco voy a trazar una línea en diagonal y hago una pequeña bolita o curva en la parte inferior en donde se nota que la sudadera se ciña al cuerpo recuerden que ustedes están haciendo cualquier personaje sean muy observadores con el tipo de vestuario que tiene, con una línea un poquito curva porque recordemos que estamos, aunque estamos dibujando en 2D en un formato plano estamos tratando de simular volúmenes, esa es la idea del dibujo así que lo ideal es que intentemos no utilizar tantas líneas rectas solo para nuestras guías, sino que más bien las curvas predominen en nuestro dibujo para que así además de conservar esta línea tierna que estamos haciendo también conservemos ese volumen, nuestro tronco tiene volumen, no somos planos bueno, entonces simplemente hacemos un poquito curvo y le hacemos en la parte de abajo de su sudadera listo y ahora vamos con el pantalón siguiendo el mismo principio y conservando la distancia de las líneas que ya generamos para el cuerpo vamos a simular el pantalón de Naruto con algunas curvitas él utiliza como un, como diríamos acá en Colombia un pesquerito porque no es un pantalón totalmente largo Naruto tiene bolsillitos con unas curvas muy simples podemos simular los bolsillos aquí en la parte del centro con dos líneas simulamos el cierre del pantalón y finalmente hacemos las uniones un poquito más de espacio como se dan cuenta para el pantaloncito todo con el contorno que ya habíamos generado acá tenemos el espacio para los pisitos de Naruto ustedes saben que los personajes en Naruto utilizan unos zapatos un poquito altos con un espacio abierto en la parte de los dedos que vamos a intentar simularlo como se dan cuenta estoy haciendo líneas curvas recuerden que estamos haciendo un volumen las piernas de nuestro personaje también son cilindros pero en 3D así que vamos a conservar líneas curvas para que se note que en efecto es una forma que está pronunciada o estamos simulando un relieve como se ve bueno ahí ustedes lo pueden ver bueno como se dan cuenta estamos logrando un Naruto supremamente tierno vamos a bajar un poquito más las líneas de los piecitos porque las había dejado mucho como como una como las paticas de un animalito listo listo y simplemente para los zapatos con curvas simulamos las zonas que vamos a dejar abiertas entonces digamos que ellos tienen abierto la partecita delantera de los dedos podemos agregar una línea en la parte inferior simplemente para simular la suela de los zapatos y bueno ahí lo tienen ya depende del tipo de calzado que ustedes estén tratando de simplificar pero recuerden esa es la palabra clave en los chivis o en los personajes que estamos ilustrando con este tipo de anatomía estamos simplificando todas las características del mismo y no nos estamos complicando con partes anatómicamente complejas como lo son los pies y las manos bueno y lo bueno es que las manos las podemos simular simplemente con la forma de un guante sin los cuatro dedos de la parte de esta parte de la mano simplemente vamos a simular unos mitones con el dedo pulgar y estos cuatro dedos con una sola unidad entonces simplemente algo que hay que tener muy en cuenta si vamos a hacer las manitos de esta manera hay algunos personajes que incluso suprimen las manos completamente y solo les dejan un piquito se puede hacer chicos se puede pero si ustedes quieren hacer este tipo de manos de mitones que a mi personalmente me gusta lo que vamos a hacer es simplemente dejar el pulgarcito que va en la parte interna recuerden siempre hay que ser muy observadores para que la anatomía aunque modificada conserve un vínculo con la realidad el dedo pulgar va hacia adentro así que con una pequeña curva lo simulamos y con otra el resto de la manito y hacemos lo mismo en el otro lado y ahí tenemos nuestras manitos es como si fuesen unos mitones ok y ahora para finalizar nuestro dibujo yo creo que una de estas manitos está más cortica que la otra recuerden nada de miedo al borrador que estamos aprendiendo y ahora vamos a más pliegues para que esas telas se vean reales y ahora vamos al cabello para el cabello es muy importante que dejemos fluir el trazo con nuestra manito teniendo en cuenta que aquí tenemos un accesorio que es la bandana de la frente de Naruto así que nos vamos a ubicar en la línea superior límite de nuestros ojos y con pequeñas curvas recuerden que es un cráneo estamos haciendo un volumen que no es del todo recto vamos a trazar lo que va a ser la bandana de nuestro personaje ok la voy a hacer un poquito más ancha por eso borré creo que la estoy haciendo como demasiado abajo recuerden que esto ya está cálculo si ustedes no tienen ningún accesorio en en la cabecita no van a tener que complicarse eso mucho mejor ahora sí me gusta ok y simplemente basándonos con nuestro referente vamos a empezar a trazar con lo que les digo en el cabello es importante que los trazos sean fluidos vamos a empezar a hacer los pequeños triángulos que tanto caracterizan el peinado o estilo de cabello que utiliza Naruto bueno así que tenemos las puntas vamos a hacer acá unas pequeñas diagonales que van a representar el cabello que va a los laterales de la cabecita listo aquí como se dan cuenta la bandana también cumple la misma regla del vestuario ella sobrepasa un poco la línea de contorno porque está sobre la cabeza listo y ahora vamos a empezar a hacer los triangulitos del cabello de Naruto para el cabello es importante que sepan que la línea que tenemos como guía es la línea del cráneo eso significa que se va a generar un volumen extra con el cabello el cabello no va a ir pegado ni va a respetar esa regla de un poquitico más arriba porque nos quedaría la cabeza demasiado plana de hecho suele crecer un poco más y el espacio que se genera es más amplio incluso la cabeza va a quedar más grande y lo que vamos a hacer es simplemente empezar aquí por ejemplo se dan cuenta le voy a agrandar un poquito más las orejitas para que concuerde y con los pequeños trazos que les digo vamos a hacer el peinado de nuestro personaje naruto es algo así súper despeinado pero bueno lo importante que necesito que vean aquí es que en efecto la línea que estoy utilizando o bueno el espacio que estoy dejando entre la línea del cráneo y el cabello es bastante amplio listo y ya podríamos decir que tenemos una versión básica de naruto con las estructuras anatómicas más sencillas del dibujo chibi hacemos el símbolo de la aldea los tres tornillos que sostienen la parte metálica no sé sigue sin conversarme la parte superior del cabello de este personaje eso creo que lo había hecho demasiado exagerado chicos y listo para la parte interna de los ojos que les recomiendo hay muchísimas maneras de solucionarlo pueden dejarlo así como ya lo tenemos o pueden recurrir a hacer la pupila yo simplemente hago la parte más básica que es generar una bolita en uno de los laterales como luz esta bolita es de color blanco y en la parte central voy a generar una bolita adicional dentro del iris que es la parte de color con una curva hacia el lateral contrario esta parte es la pupila de nuestro personaje bueno y ya ustedes pueden jugar muchísimo con muchos detalles adicionales algunas personas le dejan una lucecita acá lateral esa parte no iría coloreada le agregan unas líneas en el iris y esa parte que ven en donde estoy trazando es la parte en donde va a ir el color del ojo el azul de los ojos de naruto va a ir ahí en este caso por la bandana las cejitas no se notan de nuestro personaje pero si las queremos dibujar van simplemente siguiendo la línea del párpado superior en la parte de arriba de esta línea que les acabo de decir por ejemplo voy a hacer la simulación como si no estuviesen la bandana esa sería la ubicación de las cejitas de nuestro personaje bueno si ustedes están haciendo un personaje que no tenga un accesorio en la frente también pueden simular el párpado superior con una pequeña línea encima del ojito como yo lo estoy haciendo acá y bueno estas serían las proporciones anatómicas del primer chibi que les comentaba ya estamos por terminar nuestro taller entonces lo que voy a hacer es que de una manera muy rápida les voy a mostrar cómo se vería en la proporción anatómica que a mí personalmente más me gusta que es la proporción dos cabezas y media así que lo voy a hacer súper rápido en este costado y procedemos a sus preguntas si de pronto ustedes ya tienen alguna duda habiendo terminado este ya pueden empezar a preguntarme si quieren algún consejo o si quieren mostrarme su dibujo si lo estaban realizando conmigo de manera simultánea recuerden que pueden hacer cualquier tipo de personaje y agregar los detalles que ustedes consideren necesarios para que lo podamos terminar bueno por acá Andrés Gámez me dice maravilloso me encanta que te haya gustado recuerden que este es un acercamiento muy muy sencillo cualquiera lo puede hacer y si no les sale la primera no se vayan a frustrar recuerden que el dibujar es de práctica al igual que cualquier otra actividad y esto es simplemente uno de los primeros pasos que yo les aseguro les va a resultar muy divertido ya que a nivel anatómico es realmente sencillo de realizar bueno así que a este costado entonces voy a realizar la otra proporción para que ustedes la puedan ver y empezamos si alguien tiene alguna pregunta bueno ahora cambiar con modo listo entonces siguiendo los tips que ya les mencioné previamente iniciamos entonces con la bolita como medida básica listo tenemos nuestro círculo medida básica lo vamos a medir dos veces acuérdense segundo límite y la mitad por aquí lo tenemos perfecto trazamos nuestro eje central para que no perdamos para que no nos vayamos a torcer eso es algo que a mí personalmente me pasa mucho y es que si no trazo este eje central el cuerpo tiende a hacerse en diagonal y la cabecita me queda en otra posición entonces es simplemente un tip que les puede ayudar para que todo quede muy bien alineado trazamos el pequeño rectángulo y aquí ustedes ya pueden jugar con las formas del cuerpo en las proporciones que ustedes prefieran a mí lo que me gusta hacer es simplemente iniciar con el tronco esta es otra manera como acá estamos haciendo un cuerpo más alargado no estoy haciendo el tronco simplemente con el trapecio que iniciamos inicialmente sino que acá utilizo dos trapecios para igualmente tener la forma y marcar de alguna manera la cintura del personaje aunque esto sería un poco más útil para un personaje femenino en donde esa curva está muchísimo más marcada pero igual entonces divido esta parte en dos como se dan cuenta el torso igualmente ocupó la mitad de la segunda cabeza de la parte inferior y las piernas son las que van a ser más largas en este caso entonces aquí ustedes pueden jugar un poco y vamos a hacer bueno este lo estoy haciendo más rápido porque es un poquito más complejo pero como se dan cuenta en esta proporción anatómica si estoy utilizando un relieve adicional para los pies cuando ya utilizamos una un cuerpo más alargado es un detalle que ustedes pueden agregar es un poquito más difícil pero no es del otro mundo para hacer un pie las guías son las siguientes el tobillo va a ser una bolita y la parte del empeine del pie y la parte inferior es un triángulo que sale desde la mitad de la bolita con estas dos formas básicas ustedes pueden hacer un pie de frente aquí hacen una pequeña curva para el huesito que tenemos salido en el tobillo unen estas dos partes con la parte del triángulo inferior y aquí vamos a tener los deditos y tenemos un pie de frente bueno es muy muy sencillo y estas dos formas el triángulo y el círculo son las que nos van a ayudar con los pies en diferentes posiciones y ahora teniendo en cuenta estas proporciones anatómicas vamos a generar también ah bueno y en este lo que voy a hacer es que les voy a explicar un poquito el tres cuartos para que así podamos finalizar y ustedes tengan una idea mucho más acerca mucho más cerca de lo que es dibujar ya en diferentes ángulos y posiciones yo lo estoy haciendo así de rápido pero ustedes pueden iniciar con formas básicas y con un esqueleto a base de líneas aunque no lo crean los muñequitos en forma de palito son lo mejor para aprender y digamos que nuestro personaje va a tener una manito así como la imagen que ustedes vieron en la promoción de este taller muchísimas gracias Andrea de la Calma de Lenguas Orientales que ella es la encargada de la publicidad de estos espacios bueno y aquí vamos a generar un pliegue y la manito listo como se dan cuenta miren los dos aquí este es un personaje mucho más tierno mucho más bebé este ya se ve más grande pero sigue conservando esa cabeza grande que lo va a hacer muy muy tierno entonces guiándonos por esta pequeña línea curva recuerden las formas básicas son muy importantes vamos a calcular las mismas medidas que hicimos anteriormente dividimos la cabeza en cuatro pedazos y estas líneas nos van a ayudar para ubicar la nariz para ubicar la boca y posteriormente para ubicar los ojitos bueno cuando tenemos una cabeza de perfil es necesario notar que nuestra mandíbula tiene un pequeño relieve y luego se conecta con la parte redonda de nuestra cabeza es lo mismo que vamos a hacer en el dibujo en el dibujo tenemos el círculo de la cabeza y vamos a generar esta parte de acá entonces simplemente vamos a bajar un poco más la línea del círculo que creamos y la vamos a unir con la parte central de esa manera generamos como el cachetico y ya tenemos a nuestro perfil de lado listo y ahora para que también tengamos un personaje femenino vamos a hacer no sé Miku para quienes no conocen Miku es un personaje de una cadena de programas de voz muy muy conocidos en Japón por acá tengo un muñequito de ella si los muestro yo les muestro mis muñequitos para que vean las proporciones anatómicas no es que esté ay si tengo muñequitos no les estoy mostrando las proporciones anatómicas vale entonces nada seguimos la misma pauta que les comentaba los ojos cuando hacemos un personaje de tres cuartos uno de los ojos obviamente si ustedes hacen el ejercicio frente a un espejo o se miran tenemos este ojo se ve mucho más grande porque está casi de frente y el ojo que está del otro lado se ve más pequeño porque la cabeza se encuentra girada así que tenemos que respetar ese concepto o esa idea en nuestro dibujo entonces tengan en cuenta también los recuadros de los que habíamos hablado la vez pasada y aquí ustedes pueden ver que yo estoy calculando un ojo más grande que el otro y es que en efecto la posición de tres cuartos hace que el cálculo se modifique de esa manera hacemos el párpado superior las bolitas que lo unen y aquí está el párpado inferior y en la parte de acá como se dan cuenta ahí lo hice demasiado arriba y va a quedar raro vamos a hacerlo más abajo y aquí le estoy adelgazando un poquito por acá Andrés Gámez me dice es Miku de Bócaloida así es preguntita los círculos no me salen tan proporcionales como el tuyo ¿qué consejo me darías? consejos para trazos ¿cómo pueden hacer eso? esto a mí esto lo tuve que hacer en la universidad precisamente para la clase de ilustración y es que tu mano se acostumbre a que los trazos fluyan ¿cómo puedes hacer eso? unos ejercicios muy sencillos en una hojita blanca con los siguientes trazos te los voy a hacer por acá para que los puedas ver el ejercicio típico de como cuando aprendes a escribir en cursivo como si fuese una E ¿listo? intenta que sea lo más fluido posible y para el pulso simplemente trazar líneas rectas o de esta manera sin despegar la mano del papel ¿vale? este tipo de ejercicios aunque parezcan tontos ayudan a que tu mano se entrene y que puedas tener una destreza mucho más amplia a la hora de trazar círculos ¿bueno? bueno como se dieron cuenta me di cuenta que la mandíbula estaba demasiado exagerada así que la voy a bajar el tamaño listo los ojitos metí la nariz demasiado hice la línea demasiado curva y no me estaba gustando así que la estoy corriendo un poquito para atrás y estas mismas líneas me van a ayudar con la forma de una C como les había mencionado para hacer la orejita ok y de manera muy superficial antes de pasar a la última parte de nuestro taller que si tienen alguna pregunta adicional voy a hacer rápidamente las características que identifican a este personaje listo entonces yo suelo reteñir mucho si ustedes tienen este problema les aconsejo debajo de la hojita meter una revista o algo para que no se traspase tanto el trazo yo sí de por sí siempre he hecho mucha presión cuando está cuando estoy dibujando por acá me dijen Gabriela quiero mostrar mi dibujo claro que sí Gabriela activa tu cámara y muéstranos vamos a ver cómo le fue a Gabriela si alguno más hizo su dibujo chicos aquí estoy les puedo dar observaciones y así vamos mejorando juntos yo sigo practicando sigo mejorando pero bueno es algo que en realidad me divierte mucho vamos a mirar todavía no veo a Gabriela vamos a ver a por aquí ya vi la cámara de Gabriela aunque te veo al revés pero ya te vi listo ok Gabriela igual no te preocupes muéstrame lo que hiciste Joel Rincón nos dice que también lo quiere mostrar dale Joel dale vas después de Gabriela ok ok es un muy buen acercamiento ¿sabes qué observación te daría? me gusta mucho porque es un personaje totalmente propio tú le hiciste un poquito las mediecitas hacia la parte central y eso me parece excelente porque ya de hecho en ese intentaste simular ese relieve entonces mi único consejo para ti más delgadito y pequeño el cuellito para que todo te salga mejor pero las proporciones las respetaste perfectamente simplemente si haces ese cuello un poquito más delgadito se ve más la conexión delicada entre la cabeza y el cuerpito pero te quedó excelente bueno muy bien super ya es que te animes y ya si quieres les puedes lo puedes delinear con un rapidógrafo con un esferito o con los materiales que tengas en casa incluso aplicarle color pero te felicito bueno por acá ¿quién más? a ver listo voy acá por acá yo el rincón estoy viendo el tuyo dame un segundo wow te felicito también obtuviste un resultado muy muy importante a los ojos ya les pusiste color y eso es algo que ya denota que sabes bien cuáles son los espacios que estás ilustrando entonces te felicito me encanta las proporciones están muy muy bien y tiene alas ¿cierto? te felicito te felicito porque están muy muy acorde con el tamaño que le diste a todo como se dan cuenta si le ponemos cositas en el cuello eso va a hacer que se vea un poquito más ancho pero podemos simplemente ajustarlo a las proporciones que estamos manejando bueno y yo miro por acá Bruna también dice que lo quiere mostrar entonces vuelvo a galería ¿dónde estás Bruna? ya te estoy viendo ok hiciste a Sailor Moon estoy muy orgullosa te quedó muy muy linda tips para ti la parte del lateral aunque lograste una forma muy apropiada para la cabeza debes hacer que el cabello en la parte lateral quede más abajito y cerca a los ojos porque en esta zona que dejaste entre los ojos y la frentecita parece que no hubiese cabello y da una sensación de ausencia y ahí deberían caer los flequillos de Sailor Moon y ahí estabas haciendo la segunda te felicito porque vas muy muy bien y se nota que sabes que al estar un poquito de perfil estás ubicando los espacios donde es así que Bruna te felicito mi hermana hizo este también le quedó muy linda me gusta porque los ojos se pueden hacer así de grandes si ustedes lo quisieran y me encanta que tenga coletas y esa linda falda de prenses recuerden que con este tipo de dibujo podemos jugar de muchas muchas maneras y Usiel Soriano dice que también nos lo puede enseñar chicos regreso a galería donde estás Usiel aquí estás listo ay tú hiciste también a Naruto muy bien bueno acá te bueno lo que notamos en este dibujo es que lograste unas proporciones muy muy acertadas recuerda no olvidar las lineas del cabello en el lateral de la cabecita porque tienes el mismo problema de Bruna al no tener esa línea parece que estuviera caldito en esa zona que no tuviera cabello entonces hagamos esas líneas para simular el cabello en los laterales pero te felicito porque todo está muy muy bien logrado aquí simplemente recuerden que entre más curvas sean las líneas más tierno se ve él se ve un poco más regordito o más re chanchito porque lo hiciste más anchito y las líneas son un poco más rectas pero puede llegar a ser un estilo diferente a utilizar así que te felicito mucho porque lo hiciste muy muy bien y Ainara Ainara vamos a Ainara ¿dónde estás? muéstranos Ainara a ver qué puedo comentar listo creo que ya te estoy escuchando Ainara perfecto ya te veo te felicito mucho también tuviste un resultado muy lindo y me encanta el peinado que le hiciste a esa Sakura Capcator le hiciste el vestuario que a mí más me gusta que es el vestido rosado de gato así que te felicito porque te quedó muy muy bien te felicito por ese cascabel respetaste mucho las proporciones en este caso te recomendaría hacer las orejas de gato más grandes porque como la cabeza tiene estas proporciones sería ideal que las orejas resaltaran aún más muéstrame un poquito más abajo para ver la parte inferior y bueno te felicito porque los piecitos y las manitos están muy bien logrados ya es cuestión de un poco más de práctica para los prenses en la tela especialmente con esas faldas tan frondosas de Sakura pero te felicito porque lograste un resultado muy muy atractivo visualmente bueno entonces muy muy buen resultado espero se animen a colorear sus dibujos y también a realizar los contornos ¿vale? felicitaciones listo chicos felicitaciones a todos un agradecimiento muy muy grande por participar con nosotros en el día de hoy no sé si alguien más ah Bruna nos dice que ya mejoró su dibujo Bruna si quieres muéstranos que tenemos unos minuticos antes de finalizar a ver yo miro perfecto ves como cambia cuando ya le haces cabellito al lado ya no parece que la cabeza estuviese tan grande sino que se ve como lo acomodas y el cabello en efecto cubre toda la zona del cabello bueno de la cabeza en donde debería crecer entonces muy bien mejoraste ese dibujo muy muy bien ¿vale? entonces chicos espero les haya gustado esta clase que se animen a seguir dibujando es un hobby muy muy hermoso que ayuda a que ustedes aumenten su destreza manual no solo dibujando sino también manipulando diferentes cosas como lo son otros materiales y el dibujar ya saben que les va a servir o es una habilidad que de por vida nos ayuda y nos saca de cualquier apuro entonces espero les haya gustado muchísimo yo los dejo con el cierre que siempre hace Andrea y bueno espero que sigan súper conectados con todos los talleres de la Academia de Lenguas Orientales siguen trayendo contenido interesante para ustedes y si están interesados en idiomas no duden en contactarse con ellos entonces Andrea muchas gracias y a ustedes por participar con nosotros gracias por animarse a dibujar conmigo en esta mañana muchísimas gracias Eli muchas gracias chicos por haber participado el día de hoy por aquí están preguntando si de casualidad tienes redes sociales Eli sí chicos sí tengo redes sociales yo les comentaba en un principio que como me gusta todo esto del anime y del mundo asiático y bueno además yo tengo redes sociales me encuentran mi perfil personal y mi perfil de cosplay por si a alguno les llama atención el cosplay las personas que utilizan atuendos de sus personajes favoritos en Instagram me encuentran como Eli G-O-N Z-E Z-L-Z mi apellido sin las últimas dos vocales Eli G-O-N Z-L-Z o bueno sí solo G-N Z-L-Z y mi perfil de cosplay me encuentran como Eli Gogo C-P ¿vale? Eli G-O-G-O Gogo C-P ahí me encuentran pueden seguir mi trabajo también pronto voy a estar creando uno exclusivo para ilustración entonces para que estén muy muy pendientes y por acá Ainara nos decía que si los cursos son gratis los cursos de idioma si requieren un valor de matrícula ya esa información la consultas directamente con ellos a través de sus redes sociales o puedes llamar para que te den la información por ahora lo que están manejando gratuito son estos talleres entonces es muy importante que si los están disfrutando sigan aprovechando de estas oportunidades que nos está brindando la Academia de Lenguas Orientales y bueno bueno ahí está la respuesta para Ainara los de lenguas no son me refiero a los cursos como tal cuando ya vas a clase si hay algunos talleres que están dando de manera gratuita ¿no es cierto Andrea? Correcto si todos los talleres son de modalidad gratuita modalidad virtual entonces puedes ingresar completamente gratis sin embargo ya los cursos de idiomas como tal si tienen un valor adicional de todas formas en dado caso si tienen ahí papelito y lápiz pueden anotar mi número de contacto pues para que puedan obtener más información en cuanto a talleres incluso en cuanto a cursos de lenguas orientales que sería 305-374-8810 ¿listo? cualquier dudita cualquier inquietud me pueden escribir por ese mes ya no siendo más Academia de Lenguas Orientales se llama la la Academia antes de despedirnos por acá Joel me dice que ya resaltó su dibujo si quieres enséñanos y nos despedimos chicos listo ya estoy viendo tu dibujo vamos a ver perfecto este es un muy buen resultado que yo les recomiendo mucho después de hacer su boceto resalten los contornos ya sea como un esfero un micropunta o un rapidógrafo para que sus dibujos tengan una línea mucho más definida así que felicitaciones para ti porque se ve increíble bueno así que chicos gracias por acompañarnos en la tarde de hoy espero que tengan un muy buen fin de semana ya saben no duden en comunicarse con la Academia de Lenguas Orientales si tienen alguna pregunta y sigan participando de estos espacios vale un placer acompañarlos que tengan muy buena tarde